Nos fuimos quedando en silencio, nos fuimos perdiendo en el tumulto, nos fuimos acostumbrando a aceptar lo que dijeran, nos fuimos perdiendo en el tumulto. Se nos fue pegando la avaricia y con ella también la injusticia. Nos gustó los artefactos que ofrecían las vitrinas y se fue apagando nuestro canto. Nos soltamos de las manos, dejamos de ser hermanos, levantamos nuestros cercos con ladrillos y cemento. Se nos fue olvidando de mirar atrás, se nos fue olvidando de escuchar la paz. Cambiamos monedas por la libertad y en cajas de vidrio escondimos la igualdad. La televisión nos fue diciendo, haga esto, lo otro o aquello. La radio nos fue mintiendo, mientras se escondían muertos, nos fuimos quedando en silencio. El paisaje se llenó de dueños, crecieron los cercos y el desierto. Mientras en las poblaciones los obreros comen viento, nos fuimos quedando con lo nuestro. Nos callamos en la hora de decir nuestras verdades, porque era conveniente salvar nuestra propiedad. Nos olvidamos un día de amor. Nos olvidamos un día de amar. Todo funcionaba en torno del metal. Se nos fue olvidando la experiencia. Se nos fue pudriendo la conciencia. Se nos fue pudriendo la conciencia. Nos fuimos quedando en silencio. Nos fuimos perdiendo la conciencia. Nos fuimos perdiendo en el tiempo. Nos fuimos perdiendo la conciencia. Nos fuimos perdiendo la conciencia. Nos fuimos perdiendo la conciencia. Gracias por ver el video.